Y no pasa ahí por el medio Sentí Que el mundo está en el medio, coño No hay nada ya que un mundo loco a mi día Cambió la vida para descubrir La huella que dejabas con tus dedos Te fueron los andares y los dedos Las reglas que inventaste con tu amor No pienses ni un segundo en regresar Por el camino que te vio partir Porque sí, porque sí No queda nada del dolor que me causaba Bendigarte por un beso Olgué a encontrar la libertad que se estafó Mi corazón estaba preso Y si por la oscuridad de mi interior Y ahora veo que tu amor no era amor Tal vez te duelo, pero desde que te fuiste Te siento mucho mejor He vuelto a entrar la luz por la ventana He vuelto a sobrevivir en las mañanas Sin miedo a que hay un día primero Se fue la huella que dejabas con tus dedos Se fueron los andares y los creyos Las reglas que inventaste con tu amor Y no pienses ni un segundo en regresar Y no pienses ni un segundo en regresar Por el camino que te vio partir Porque sin ti, porque sin ti No queda nada del dolor que me causaba Bendigarte por un beso Volví a encontrar la libertad que se estafó Mi corazón estaba preso Y si por la oscuridad de mi interior Y ahora veo que tu amor no era amor Tal vez te duelo, pero desde que te fuiste Te siento mucho mejor Gracias, bravo Gracias, gracias Gracias por el beso No olvides nada del dolor que me causaba Bendigarte por un beso Volví a encontrar la libertad que se estafó Mi corazón estaba preso Y si por la oscuridad de mi interior Y ahora veo que tu amor no era amor Tal vez te duelo, pero desde que te fuiste Me siento mucho mejor Tal vez te duelo, pero desde que te fuiste Me siento mucho mejor Te juicio, pero desde que te fuiste Te juicio, pero desde que te fuiste Te juicio, pero desde que te fuiste Me siento mucho mejor